Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Semanario. Pónganse cómodos, tenemos mucho más tiempo porque la mayoría está disfrutando de un hiper fin de semana largo. Así que bueno, lo aprovechamos en todo sentido. En esta oportunidad vamos a estar hablando de política, sobre todo de la proyección nacional que puede llegar a tener el gobernador Schiaretti, lo vamos a hacer con Virginia Guevara. Y nos vamos a dar un buen tiempo para charlar sobre la utilización de las redes sociales en los distintos ámbitos. Lo vamos a hacer con el periodista José Cretaz, seguramente vamos a sacar alguna conclusión en beneficio de las mismas. Hablo de las redes sociales. Bienvenidos. Esto es Semanario.